Sí, estamos nuevamente, como ya lo hemos hecho repetidas veces, ofreciendo, bueno, la producción que hacen los chicos del Centro de Formación Laboral en el vivero El Chañar. ¿Los chicos disfrutan este tipo de trabajo? Sí, sí, están disfrutando mucho los mates en este momento y los criollitos, pero sí, 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 porque viene bien que se habiliten un poco, que paseamos un poquito, vemos la gente y de paso, bueno, una actividad que, digamos, es como que cierra el ciclo, ¿no? La producción y la venta, el registro, el control. Dan a conocer precisamente el trabajo que ellos realizan. Claro, sí, sí, eso es un poco la idea. También que vean lo que hacemos, porque, bueno, el vivero está un poquito retirado, pero acá, bueno, es un lugar donde transita mucha gente, por el banco, el municipio, así que, bueno, nos ven con nuestras actividades, lo que producimos diariamente. Muy bien. Vamos a hablar acá con los chicos, ¿eh? ¿Cómo anda la venta? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Les gusta venir al centro, mostrar lo que hacen? ¿Les gusta venir al centro? Sí. ¿Y vender qué tal? ¿Vender qué tal? Sí. Muy bien. Por aquí, ¿nos animamos a vender, a ofrecer los productos? Sí. ¿Muchas plantas trajeron? Muchas. Muchas. ¿Qué es lo que más les gusta, vender o tomar mate? Todo. Todo, ¿eh? ¿Disfrutan todo? Sí. Bien. ¿Tienen frío ya esta mañana? Un poco. Un poco. ¿Cómo andamos? Bien, señorita linda. Bien. ¿No nos vamos mucho a la cabeza si no chocamos el micrófono, no es cierto? Bueno, ¿cómo anduvo la venta? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Bien? Bien. Y me decía el profe Pablo que trajeron muchos plantines. Sí. Sí. ¿Te acordás los precios? No. No. Los dejamos para después entonces. Cori, mate, criollos. Sí, mate. Y todo. Todo. Sí, todo. ¿Y nos animamos a vender? Sí. ¿Sí? ¿Cómo anda la venta? Bien. Muy bien. Bueno. Vamos a ver los precios por aquí. ¿No te acordás los precios? Son alelíes y licencio, licencio y 500, 50, 5, 5 mil. Bien. Así que la gente puede venir a armarse un lindo paquete para lo que es el jardín. Sí. Bien. ¿A ustedes les gusta trabajar en el jardín? Sí. Y montón en la huerta, montón. Con el santi casa, con nosotros, todos juntos, todos juntos. Bien. Así que todas las mañanas el mate siempre presente. El mate y el desayuno a las 10. Bien. A las 10. Y después vamos al patio a dar una vuelta a ver los verdaderos, ver las petuñas. Y después estamos en el desayuno. ¿Te trabajan un montón? Un montón. Bueno, muchísima suerte hoy con la venta. Bueno, chao. 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 y y y y y y